Muy buenas tardes, Fernando. Efectivamente, es a través de este muro fronterizo donde cientos de personas se reúnen para poder encontrarse, abrazarse e incluso compartir breves momentos con sus seres queridos que se encuentran del otro lado de la frontera. Pero esto podría haberse afectado por las políticas de la administración actual. Nos genera mucha preocupación porque el acuerdo que siempre hemos tenido con Patria Fronteriza es de que siempre permitirían el acceso al público lo cual ahora estamos viendo que eso ya no es parte del plan. En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional reveló los planes de reemplazar la barrera deteriorada ubicada junto a Friendship Park en Imperial Beach. Pero aparentemente, esto no incluye una puerta de acceso peatonal. Y también que el muro que están contemplando contiene el diseño que se manejaba durante la época del presidente Trump, lo cual es elevarlo a 30 pies. Y esto también genera preocupación porque sabemos que a esa altura hemos visto a más personas que se han caído, se han lesionado y han muerto a causa de tratar de escalar. Este proyecto de remodelación impediría que familias que han visitado el lugar durante décadas se puedan saludar de cerca. El legado del parque siempre ha sido un parque donde se da la esperanza de que en algún día no hayan muros separando Estados Unidos y México. Pero pues hemos visto, al contrario, hemos visto que han construido no solamente muros, pero hay una presencia de patria fronteriza y a veces esta presencia se siente muy pesada. Activistas han pedido a las autoridades poner en pausa el plan de reconstrucción de muros a través de una carta en la que la comunidad puede sumarse para que se revoque esta decisión o se busquen otras alternativas para quienes no pueden cruzar la frontera. Esa petición es una carta que se le está enviando directamente al secretario Mayorkas, Alejandro Mayorkas, quien representa el Departamento de Seguridad Nacional, quien tiene el poder de decidir de ponerle pausa a esta obra. Para KCY Noticias, Elizabeth Michel.